A Simple Vista Televisión estamos con la consejera Frida Licano Ramírez a quien vamos a entrevistar para Simple Vista Televisión informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista Televisión la información que no se vende ni se oculta. Y es un tema muy importante que platicaremos con la consejera Frida para que nos platique sobre lo que están haciendo en el tema de participación ciudadana, educación cívica y participación ciudadana. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por esta entrevista. Pues, coméntenos qué es lo que están haciendo hoy en día ya en las elecciones que se realizan para elegir a candidatos y candidatas en el 2021. ¿Cuál es la situación electoral? Y platíquenos sobre las acciones de su comisión. Bueno, en la comisión traemos algunas líneas estratégicas que atienden sobre todo el programa anual de educación cívica y participación ciudadana. En particular, en el marco del proceso electoral, la línea estratégica de mayor relevancia es la de juventudes. ¿Por qué la de juventudes? Bueno, pues, porque las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad es el grupo de la población más numeroso en términos demográficos, obviamente el más numeroso en la lista nominal. Los jóvenes de 18 a 29 años de edad representan el 28, 29 por ciento de la lista nominal. Sin embargo, su participación electoral es baja. Entonces, eso quiere decir que si las y los jóvenes se propusieran participar en mayor medida, como lo hacen actualmente, podrían cambiar el rumbo de los resultados de las próximas elecciones. Entonces, bueno, pues, en la comisión nos hemos propuesto que sea este sector el que se involucre de lleno, de manera activa en el proceso electoral. Entonces, queremos hacer un proceso electoral por y para los jóvenes. Y en ese sentido, pues, hemos estado firmando varios convenios con instituciones educativas de nivel superior. Hace un momento firmamos un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dos convenios. Uno, en materia de promoción del voto y todo lo que tiene que ver con ese tema. Por ejemplo, préstamos de espacios, publicación y promoción de convocatorias del proceso electoral como observadores electorales, como supervisores y capacitadores, u otras convocatorias, ¿no?, que tienen que ver con el proceso electoral. También la implementación de cursos, conferencias, talleres, todos de promoción del voto. Y otro convenio que firmamos hoy con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene que ver con la puesta en marcha de un diplomado que se llama Democracia y Elecciones, que va dirigido a la ciudadanía en general. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez iniciará este viernes 26 de febrero, concluirá el 14 de mayo. Vamos de la mano no solo con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y es en busca de que precisamente la población juvenil se empape de estos temas, que le agarre sabor al tema electoral y, bueno, que tenga espacios para la participación. Y, pues, hemos dado mucho o un especial interés o hemos puesto un especial empeño en promover las convocatorias que ahorita le comentaba, por ejemplo, las observadoras electorales. Para nosotros sería bien importante que las y los jóvenes se involucraran en la observación electoral. ¿Por qué? Bueno, muchos jóvenes no saben o no quieren acercarse, por ejemplo, un partido político, ¿no? Que digamos que es la forma por antonomasia de participar. Bueno, no quieren acercarse a un partido político. No necesitan hacerlo para participar en un proceso electoral. Existe la figura de observación electoral, en donde ellos pueden ser acreditados y pueden estar observando de manera activa todas las actividades de los órganos electorales. Y el día de la jornada electoral, estar presente en una o las casillas que les sea posible en su tiempo visitar y observar. Entonces, pues, son muchas las actividades que traemos para jóvenes. En días pasados firmamos también un convenio con 10 universidades tecnológicas, en donde estuvo presente el secretario de Educación, el doctor Carlos González Herrera, encabezando este evento protocolario. Y estas 10 universidades tecnológicas, bueno, pues, ustedes saben, están ubicadas en todo el estado. Entonces, para nosotros, pues, es un espectro amplio, ¿no? En donde podemos llegar. Entonces, que estemos de aliados, aliadas con las universidades, para nosotros, pues, es una magnífica oportunidad para involucrar a las juventudes. Y en temas de niñas, niños y adolescentes, estamos también generando una alianza estratégica con SIPINA a nivel estatal, sobre todo para proteger a las niñas, niños y adolescentes en los materiales de propaganda electoral, ¿no? Aquella propaganda que generan candidaturas, ya sean candidaturas de partidos políticos o candidaturas independientes, la propia propaganda o comunicación que generan los órganos electorales, o particulares que trabajen en la promoción de partidos políticos o en la promoción de los órganos electorales. Entonces, bueno, con SIPINA estamos generando algunas actividades, vamos a tener un taller sobre este tema, protección de niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. Vamos a generar un taller de capacitación para medios de comunicación, para partidos políticos, para algunos actores políticos. Vamos a tener una conferencia con una magistrada que se ha especializado en este tema. Vamos a incluir este tema en una alianza que vamos a firmar también con diversos actores, ¿no?, en donde se comprometen a cumplir la normatividad en la materia. Y también vamos a firmar un convenio con SIPINA, ¿no?, para que este convenio nos permita, o sea, el marco en donde podamos realizar estas actividades y más, ¿no?, protegiendo a las niñas, niños y adolescentes durante el proceso electoral. Y otro retomante más bien, el tema de las juventudes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ese saliente de los jóvenes en no participar en ocasiones en votar o en estar enterados de estos temas? ¿Ustedes han detectado por qué ese abstencionismo en los jóvenes en algunas ocasiones electorales? Sí, es bien importante precisar esto que señalas, porque la participación electoral de los jóvenes es baja. Esto no significa que los jóvenes no participen, ¿eh?, porque los jóvenes sí participan. Lo hacen bajo mecanismos que no son los tradicionales, pero eso no significa que... Que no participen. Que nada más es baja la participación. De hecho, de hecho, las y los jóvenes se encuentran activos en la vida pública. Controlan las redes sociales, de entrada, ¿no?, que es un mecanismo también de participación y que hoy en día, pues, tiene una preponderancia sobre otros medios de comunicación. Entonces, las y los jóvenes están presentes en la vida pública. Las y los jóvenes utilizan los mecanismos de participación ciudadanas, presentes en la ley de participación ciudadana del Estado de Chihuahua. Las y los jóvenes participan en sus escuelas, participan en grupos estudiantiles, participan en organizaciones ciudadanas, en organismos empresariales. O sea, sí están. Lo que no hemos logrado entender las instituciones del Estado mexicano es cómo hacer instituciones para y por los jóvenes. Entonces, estos medios tradicionales, como son las votaciones o las elecciones, ¿no?, democráticas, constitucionales, pues, es un mecanismo que ellos entienden tradicional, ¿no?, con un andamiaje normativo muy estricto, muy cuadrado, sumamente complejo, ¿no?, y en donde los actores más importantes han sido los partidos políticos. Entonces, las y los jóvenes, sí, tienen cierto desencanto, no solo hacia los partidos políticos, también hacia las propias instituciones electorales, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no?, lo dicen los datos, este, duros. De hecho, Latinobarómetro, este, 2018 señala que son más del 50% de las y los jóvenes quienes prefieren otra forma de gobierno distinta a la democracia. ¿Por qué distinta y como cuál esquema si no es la democracia? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos, o sea, si ya no quieren la democracia, es decir, si yo como joven la democracia la desprecio, o sea, no le tengo aprecio a la democracia, entonces la desprecio, entonces ¿qué sigue?, ¿no? Si no es una forma de gobierno democrática, ¿qué sigue? ¿Harán consultas para saber qué es lo que buscan los jóvenes? Bueno, es que cualquier otra forma de gobierno que no sea democrática, pues será una forma, este, pues que tienda hacia un autoritarismo, ¿no?, y todas como sus ramificaciones o sus diversas presentaciones, ¿no? Ahora, este desencanto tiene mucho que ver con las condiciones de vida de la juventud en México, porque el artículo tercero constitucional, que todas y todos entendemos que es el artículo de la educación, ¿verdad? O sea, cuando nos dicen artículo tercero lo asociamos con educación, pero el artículo tercero también es el artículo de la democracia, porque es el único artículo en la constitución que habla de democracia. O sea, los demás pueden agarrar otros artículos que hagan alusión al régimen democrático, ¿no?, a las instituciones de un sistema democrático, pero el único que define, o sea, que da un concepto de lo que es la democracia, es el artículo tercero, y la define como un sistema de vida, como una forma de vida, que tiende hacia la mejora continua de las condiciones de vida de la población. Entonces, cuando la población, en particular los jóvenes, no identifican que sus condiciones de vida están mejorando constantemente, y al contrario perciben que están desmejorando, o que no son cada vez mejores, pues hay un rechazo. O sea, todo lo asocian con democracia, entonces si mi vida no está mejorando en los diversos sentidos, social, económico, cultural, no está mejor mejorando, entonces yo rechazo eso que entiendo que es democracia. Por eso ese desencanto. Y con este desencanto, pues se lleva de la mano a todas las instituciones del régimen democrático, ¿no? Y hoy en día podemos hablar de que ya existe una verdadera democracia. Bueno, es que la democracia es, bueno, esto que decíamos, ¿no? La constante mejora de las condiciones de vida. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. O sea, me siento, percibo, porque también es una cuestión de percepciones, ¿percibo que vivo cada día mejor? Entonces, si no percibo que cada día vivo mejor, pues no vivo en una democracia que habilidad. Pero además la democracia es la participación de todas y todos en la vida pública. ¿Qué tanto estoy participando? Si la población no está participando, un ejemplo, o uno de los tantos elementos de un régimen democrático, en las elecciones, o sea, si ni siquiera el 50% de la población está participando en una elección, pues podemos decir que es una democracia con bastantes cuestionamientos, ¿no? ¿Qué tan legítimos son los resultados? No, no, ¿qué tan legítimo es el proceso electoral? Porque un proceso electoral sigue las reglas, no nos salimos de las reglas. O sea, es un marco legal muy estricto. No hay margen para salirnos de ahí. O sea, las elecciones se organizan bien. Pero, ¿qué tan legítimos son los resultados cuando no acude a votar más del 50% de la población? La participación ciudadana es fundamental. Así es. Y además, sí, el candidato o candidata que resulta favorecido, pues ni siquiera se lleva el 100% de los votos, se lleva un 30%, entonces, si acude un 30%, si vota por un candidato o candidata, el 30% de un 50% que acudió a votar, pues estamos hablando de una legitimidad muy cuestionada. ¿Llegó por una vía legal? Sí llegó por la vía legal. Pero, ¿qué tan legítimo es el resultado cuando la población no participa? Y otra pregunta. Las edades para la participación de los jóvenes como candidatos, candidatas, bueno, hoy en día tal vez sea precandidatos y precandidatas, pero ya cuando ocupen como candidatos y candidatas, ¿cuál es la edad que permite el Instituto Estatal Electoral registrarse como candidato? Y antes, ¿cuántos se han registrado? ¿De qué edades? ¿Y si tienen la estadística? Y actualmente, ¿cuántos tenemos registrados como jóvenes? Bueno, aún no inician los registros de candidaturas, pero es un tema muy importante a comentar porque anteriormente, o más bien, no es un tema del Instituto Estatal Electoral, es un tema que está en la ley. O sea, la ley electoral no la genera el Instituto Estatal Electoral. La ley, como todas las leyes, se generan por el... Poder del Legislativo. Entonces, anteriormente, la edad mínima para ser regidor, regidora, o bueno, para ser presidente, presidenta municipal, síndico, diputado local, era de 22 años. Y el Legislativo emitió dos decretos, de fechas recientes, dos decretos en donde bajan la edad a 18 años. Eso para bien de los partidos, porque en procesos electorales pasados, muchos partidos llegaban con candidaturas que eran menor de los 22 años, y se les negaba la posibilidad de participar. Sin embargo, como una acción afirmativa, el Instituto Estatal Electoral... Ah, porque estos decretos no alcanzaron, o a la fecha no han sido emitidos en el periódico oficial del Estado. Entonces, digamos que cumplieron con el proceso legislativo, pero no agotaron el proceso que debía de agotar el poder ejecutivo. Pero como acción afirmativa, el Instituto Estatal Electoral retoma estos decretos y los hace válidos para este proceso electoral. Eso quiere decir que en este proceso electoral podrá haber candidaturas que sean menos de 22 años, mayores obviamente de 18 o más años, y esto permitirá que sean más los jóvenes que participen. Pero además, estamos haciendo la recomendación, que se quedó en el nivel de recomendación, para los partidos políticos en que el 25% de sus candidaturas, 25% de sus candidaturas sean jóvenes hasta los 29 años de edad. Es decir, entre los 18 y los 29 años de edad. Esta recomendación vamos a ver que, ya cuando veamos los registros de candidaturas, vamos a ver qué tanto permeó en los partidos políticos. Porque vuelvo a lo mismo, debe ser un compromiso compartido por todos los actores del proceso electoral principal, y particularmente los partidos políticos. Entonces, les hemos recomendado que sea el 25% de todas sus candidaturas para jóvenes. Pero además, hemos hecho válidos estos dos decretos del legislativo para que las candidaturas puedan ser a partir de los 18 años, el registro de estas candidaturas. Entonces, son las medidas que traemos de afirmativas en el tema de juventudes, y que creemos que van a marcar una diferencia en este proceso electoral. Pero no solamente queremos que participen como candidatos o candidatas, queremos que sean observadores electorales, queremos que sean supervisores y capacitadores electorales, queremos que las y los jóvenes estén en las mesas directivas de casilla. Ya se eligió por sorteo un mes y la primera letra de los apellidos. Resultó agosto y resultó la letra A. Entonces, si son jóvenes que nacieron en el mes de agosto y que tienen un apellido con la letra A, que su primer apellido inicia con la letra A, seguramente les irán a buscar. Este es un llamado para que las y los jóvenes que vayan y busquen, por favor, participen. O sea, qué mejor sería que las y los jóvenes que sienten este rechazo hacia la democracia, este rechazo hacia los partidos políticos, este rechazo hacia las instituciones electorales se involucren. Entonces, bueno, pues creemos nosotras, nosotros que estamos generando las vías para que participen, pero también nos estamos involucrando con ellas y ellos en diversas actividades. O sea, en fechas recientes hemos tenido grupos focales en donde les hemos dado espacio para que nos digan qué opinan de los procesos electorales, qué opinan de las instituciones electorales. Generamos hace poco un concurso, el concurso estatal de video juvenil, en donde nos llegaron magníficas propuestas de video de jóvenes llamando al voto juvenil, haciendo un llamado a las y los jóvenes a que acudan a votar. En los próximos eventos que tendrá el instituto, en todas estas actividades que tendremos en las universidades, estaremos proyectando estos videos. Son maravillosos. Los productos audiovisuales que nos llegaron son maravillosos. Entonces, bueno, pues le vamos a estar dando vuelo a todo este material. Además, tenemos un buen grupo de jóvenes haciendo su servicio social con nosotros en el marco del proceso electoral. Porque queremos que su visión, sus perspectivas, sus anteojos juveniles estén en el proceso electoral. Porque vamos por ellas y ellos. Entonces, ojalá y todas estas acciones que estamos implementando, pues rindan buenos resultados. Muy bien, le agradezco esta entrevista para Simple Vista Televisión. Y sí, nos gustaría también preguntar cómo es trabajar en tiempos de pandemia, de COVID-19, cómo se desarrollan las elecciones para la comisión que usted representa, cómo han logrado trabajar. Bueno, pues las condiciones evidentemente son atípicas, ¿no? Pues nos dividimos entre actividades presenciales, actividades a distancia. Estamos privilegiando la salud de las y los trabajadores electorales. Entonces, bueno, pues la gran mayoría de las actividades se realizan a distancia. Aquellas que es imprescindible estar físicamente o presencialmente lo realizamos con las debidas medidas sanitarias. Tenemos un protocolo sanitario, tenemos un comité de contingencia sanitaria que ha generado diversos manuales, procedimientos para la protección de los trabajadores electorales. Pero también para todas las actividades, porque sabemos que en las actividades del órgano electoral no solo participa el trabajador o la trabajadora electoral, también la ciudadanía. Entonces, bueno, pues estaremos también en todas nuestras actividades haciendo válidos nuestros propios reglas que hemos dictado para esta materia. Pero también estamos meditando, valorando, generar algunos criterios para el tiempo de campañas electorales, campañas de, ya en tiempos de campañas, cómo se realizarán todos los actos. Entonces, bueno, pues esos son los trabajos que estamos realizando en la materia. Si queremos que las elecciones nos salgan bien, tenemos que cuidar a todas las personas involucradas en el proceso electoral. Entonces, pues eso nos hemos dedicado. No ha sido fácil, ¿no? Este, porque implica, pues, una mayor gestión o mejor gestión del propio tiempo. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Es un reto mayúsculo. No somos el primer estado que realizamos elecciones en tiempos de pandemia. Las elecciones de Coahuila, de Hidalgo, son muestra, ¿no? De que se puedan hacer bien las cosas. Entonces, también este es un llamado a la ciudadanía, ¿no? No debemos de temer a la pandemia. Si nos cuidamos y atendemos a las medidas que ha dictado la autoridad sanitaria, podemos y debemos seguir participando. Con libertad, sin miedo. Entonces, bueno, pues este es un llamado para que el próximo 6 de junio la gente salga a votar. Vamos a tener sanitizados los espacios, todas las casillas. Es una labor que estamos en coordinación y en colaboración con el Instituto Nacional Electoral. Y, bueno, pues estaremos cuidando todas las medidas que sean necesarias para que la gente de manera segura, confiable, acuda a votar. Y para finalizar la revista en la Simple Vista Televisión, nos gustaría que nos comente sobre la consejera Frida Lícano para que nos platique qué es lo que ha realizado anteriormente en su desempeño. Bueno, en mi trayectoria profesional, gran parte ha sido en el sector educativo. De hecho, bueno, pues yo cuento con una... Mi licenciatura es en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Cuento con una maestría en Administración Pública y dos especialidades en materia educativa. Una en gestión de políticas públicas, otra en evaluación educativa. Tengo estudios de doctorado también en materia de educación. Entonces, digamos que mi especialidad ha sido el tema educativo. De ahí que, bueno, pues lleve ya por tercera ocasión consecutiva la presidencia de Educación Cívica y Participación Ciudadana en el Instituto. Pero a la vez, de manera paralela, me he desempeñado en el área electoral, sobre todo como consejera. Entonces, estuve en tres procesos electorales como consejera en el Consejo Distrital 8, aquí en el estado de Chihuahua. Y, bueno, posteriormente me pude incorporar aquí al Instituto como Coordinadora de Participación Ciudadana, como miembro del sistema profesional electoral nacional del ESPEN. Y de ahí, bueno, pues fui elegida también por el Consejo General como consejera electoral del estado de Chihuahua. Entonces, bueno, pues digamos que esa ha sido mi trayectoria, ¿no? En la parte educativa y de manera paralela en el sector electoral. No le agradecemos mucho la entrevista. ¿Algo más que hay que comentar para concluir? No, bueno, pues yo agradezco mucho el espacio. La verdad es que el tema de la participación ciudadana creo yo que es el eje toral, ¿no?, de un instituto electoral. Sin la participación ciudadana, nada de lo que hacemos cobra sentido. O sea, este debe de ser siempre un llamado para que la ciudadanía participe de manera activa en la vida pública, en las decisiones públicas. Y las elecciones, pues digamos que la decisión pública es más importante. Entonces, pues, este es un llamado a toda la ciudadanía a que participe y lo haga de la forma en que pueda hacerlo, pero que sea parte, ¿no?, de la vida pública de su comunidad. Bueno, muchas gracias. Y recuerden, a Simple Vista Televisión se transmite en horario estelar de mayor audiencia en canal 77 de ICI, desde Hidalgo del Parral, para todo el estado de Chihuahua, a nivel nacional, y también a nivel mundial. En redes sociales, a Simple Vista TV, en YouTube, a Simple Vista TV, Facebook, a Simple Vista TV, Twitter, a Simple Vista TV, y también en Facebook, con mi nombre, Rosario Aguilar Champo. Gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!